Costo de fabricación Diseño de sistemas mecánicos Introducción El costo es la inversión que se ha hecho y que se espera recuperar como la adquisición de materia prima o insumos para la fabricación de un producto para obtener con su venta futura un beneficio económico. Para fabricar una máquina imaginamos que la materia prima como los perfiles y planchas metálicas solas no van a transformarse en una máquina. Sino que necesariamente se requiere de otro costo como el de uso de máquinas, herramientas, herramientas a la vez, mano de obra y otros gastos para poder realizar la transformación del material en una máquina puesto en la fábrica. A esto se denomina costo de fabricación. Elementos del costo de fabricación Tenemos primero el costo directo o también llamado costo primo. Este costo directo es la suma del costo de material directo más el costo de mano de obra directa. Después, otro costo que es necesario para la fabricación son los costos indirectos y también llamado gastos. La suma de todos ellos, o sea, del costo directo más los costos indirectos, finalmente constituye el costo de fabricación. Costo de material directo Los materiales directos son los que forman parte del producto. El costo de ellos pueden ser calculados y cargados directamente al producto. Se consideran los materiales en bruto para mecanizar. Bueno, todo esto lo resumimos en un cuadro, como observamos, donde tenemos la primera columna, un item, descripción, material, peso, si fuera necesario, cantidad, cuánto necesitamos, en qué unidades lo vamos a medir, el precio unitario y multiplicado por la cantidad, el precio parcial. Podemos trabajar en dólares o en soles. Como ejemplo, tenemos perfiles metálicos, chumacera, rodamientos. Tenemos pernos, motores, reductores de velocidad y electrodos de soldadura, entre otros. Costo de mano de obra directa La mano de obra directa La mano de obra directa es la que se paga por mecanizar, ensamblar, entre otros, y construyen directamente la máquina. En este cuadro tenemos, en la primera columna, el proceso que se va a realizar, donde interviene la mano de obra, cuántas horas se va a necesitar, un precio unitario y un precio total que puede ser en dólares o en soles. Dentro de los procesos tenemos el maquinado, el mecanizado, por ejemplo, el tornear, el fresar, el rectificar. También tenemos el proceso de soldado, de ensamble y de acabado, que puede ser pintura, entre otros. Costo indirecto Son los gastos de fabricación y son todos los gastos indirectos que incurren en el taller o planta para elaborar el producto. Estos constituyen los materiales indirectos o costo de material indirecto, la mano de obra indirecta o el costo de la mano de obra indirecta y otros gastos indirectos. En este cuadro tenemos, por ejemplo, en la primera columna, la descripción de los distintos costos indirectos, donde observamos principalmente los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros gastos. En la segunda columna tenemos la referencia. Principalmente, dentro de los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, lo tomamos en forma práctica como un porcentaje del costo de material directo y del costo de mano de obra directo. Este porcentaje, que en este caso lo estamos tomando como un 10%, es referencial. Esto va a variar de empresa a empresa. También, el costo lo podemos trabajar en dólares o en soles. Dentro de la descripción, observamos materiales indirectos, mano de obra indirecta, trabajo de inspección y control, alquiler de máquinas y herramientas, alquiler de equipos de soldar, costos de servicios y aquí también podemos poner depreciación de máquinas. De la teoría a la práctica, tenemos como ejemplo el costo de fabricación de una mini turbina hidráulica. El costo de fabricación, necesitamos primero los costos directos y dentro de ellos, primeramente vamos a trabajar con el costo de material directo. Tenemos una serie de materiales que ingresan a esta mini turbina hidráulica que observamos en los gráficos, donde tenemos en la parte de descripción, disco del rotor, álabes del rotor, poleas, faja, generador eléctrico, ángulos, planchas, eje, etc. Y en la segunda columna, los materiales de PLA, ángulo acero, tipo de acero, etc. Tipo de materiales, pesos que directamente podemos encontrar ese dato en el en SOLIDWORK. Bueno, en otros software también nos dan el peso cuando lo dibujamos. Dibujamos la cantidad que va a ir en cada, bueno, en este caso para la fabricación, la unidad, precio unitario y precio parcial. Para este caso, el costo de material directo nos sale 145.56 soles. Costo de mano de obra directa para este ejemplo de la mini turbina hidráulica. Bien, tenemos para maquinado, por ejemplo, 6 horas o un sexto de hora, nos dice acá 70 soles la hora. En este caso solamente son 11.70 soles. Tenemos también para el soldado 2 horas, para el ensamble 1 tercio de hora, acabado 2 tercios de hora, la impresión 9 horas. Esto por el costo unitario por hora, que es un estimado, eso lo multiplicamos, tenemos el precio, el costo total. Y finalmente sumamos y tenemos el costo total de mano de obra directa, que sería de 300.5 soles. Ahora, el costo directo es la suma del costo de material directo más el costo de mano de obra directa. En este caso sumamos 145.56 más 300.5. El costo directo o también el llamado costo primo saldría de 446.06 soles. Costos indirectos o gastos. En este, bueno, en el cuadro tenemos los materiales indirectos. Como ejemplo, es el 10% del costo de material directo, que es 16.36. La mano de obra directa también es el 10% del costo de material o de la mano de obra directa, que sería 30.05. Y otros, trabajo de inspección, alquiler de máquinas, alquiler de equipos, costos de servicios. Son costos que estamos planificando, donde finalmente el costo total indirecto sale 200.41 soles. Entonces, el costo de fabricación es la suma del costo directo más el costo indirecto. Entonces, sumamos 446.06 más 200.41 y el costo de fabricación exacta nos saldría 646.47 soles. Conclusiones. El costo de fabricación es la suma de los costos y gastos realizados dentro de la fábrica para finalmente obtener la máquina. El primer elemento, el más básico, es el costo de material directo. Este costo es fácilmente identificable al producto y fácil de cuantificar. 3. El costo de mano de obra directo es al trabajo desempeñado por personas para transformar el material de un estado a otro. Es indispensable para el proceso en sí, ya que el material no se transforma solo. También es fácilmente identificable al producto y fácil de cuantificar. Los gastos o costos indirectos no pertenecen al producto, pero es indispensable para su producción. No son identificables ni fácilmente cuantificables. No son identificables.